El pueblo de la Victoria estuvo celebrando su fiesta patronal en honor a su patrono, patrono de ese pueblo, el San Antonio de Padua. El tradicional, la fiesta patronal de la Victoria, 13 de junio, y la Iglesia Católica, empoderada como siempre, estuvo haciendo su procesión por todo el poblado de la Victoria. Ustedes pueden observar la caravana donde los ferigreses católicos se desplazan. Muy conmovida, muy concurrida, todos los ferigreses aquí son realmente devotos de este santo, San Antonio de Padua, que asimismo se llama la parroquia. Después hubo un festejo a todo lo largo del día en el parque municipal de la Victoria. La gente se desbordó, estuvo compartiendo, inclusive varias... Aquí tenemos algo que no podía faltar, mire, aquí tenemos el alcalde de la Victoria, el gringo, con su respectiva cerveza ahí, que siempre... Mire, la zona verde, que se supone que esta es una zona que debe ser cuidada. Hasta aquí están amenizando un concurso de son y de salsa, con premios en metálico. Estaban dando dos mil y tres mil pesos, mil quinientos, primeros, segundos, terceros lugares. También hubo el llamado palo en cebajo, donde había un premio metálico. Consiste en poner un palo en el parque y entonces es lleno de grasa. Se participaron, miren cómo están aquí, recorriendo todo, bailando. Esto es ni que son, pero es más que son. Miren esta figura, eso fue a lo largo de todo el día y la noche. Felicidades a ese pueblo que es mi pueblo, del que me siento orgulloso, el pueblo de la Victoria, que estuvo ahí festejando lo que es las patronales, vuelvo y reitero, 13 de junio, tradicionalmente. Felicidades a la parroquia y a algunos de las entidades que lo están apoyando ahí en ese propósito. Eso es mantener la tradición desde pequeño, crecí viendo esto y qué bueno que haya seguido y que cada día se incremente y recibe el apoyo de las autoridades municipales, además de las empresas y comerciantes que están en el área. Miren, ya por otro lado, quiero destacar el gran esfuerzo, la gran labor que está haciendo Yesenia Carlos, que fue presidenta de la Junta de Vecinos de Sabana Centro. Ahora tiene un proyecto llamado Rescate, que viene trabajando e incorporando en labores sociales. Ella tiene un programa conjuntamente con el ayuntamiento, el alcalde Carlos Guzmán, que consiste en limpiar los pozos céticos. Según nos informa ella, que no ha mandado la nota, este operativo de limpieza de céticos durará un mes desde el 20 de junio al 20 de julio. Así que los moradores del barrio Sabana Centro y sectores aledaños que tengan una situación complicada con los quesos céticos, en este operativo conjunto con la Junta de Vecinos, los humanitarios, el proyecto Rescate dirigido por Yesenia Carlos, estarán limpiando los pozos céticos. Esto es un gran alivio, es una gran labor, porque los que se dedican a limpiar los pozos céticos en términos privados, cobran mucho. Y la gente no está para erogar ese gasto, que muchas veces no lo tienen, pero esto viene a rendir una buena labor. Vuelvo y reitero, en combinación con el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y el alcalde Carlos Humán, que buena iniciativa. Además está la CA que está proviendo a los sectores del líquido, del agua, un esfuerzo grande que está haciendo esa líder comunitaria, Yesenia Carlos. Pero además que junto a su proyecto está recatando niños de la calle, orientándoles, dándoles facilidades de tal modo que en el futuro sean jóvenes y niños de bien. Entonces desde aquí, desde la mañana del 56, aplaudimos la gestión que ha hecho esta maravillosa persona, que una persona es Cristo además, y que aquí lo que le decimos a la población, a los que son de esos sectores, que aprovechen la oportunidad y gente que tenga su cético tapado o haya cualquier situación, se acerquen a Yesenia y al proyecto rescate para que su problema se le solucione. Mire, ya por otro lado, no puedo dejar pasar la ocasión del día de hoy, que es 14 de junio, día de la expedición de Maimón, Constanza y Estero Hondo. Este es un día muy significativo para la vida del país. La gente confunde dos hechos, que es la formación del movimiento 14 de junio, y la expedición. Una es primero que la otra. La expedición de Maimón, Constanza y Estero Hondo fue un grupo de dominicanos exiliados, la mayoría en Cuba, se juntaron y junto a otros de diferentes nacionalidades como Puerto Rico, Argentina, el propio Cuba, penetraron al país a través de embarcaciones para contrarrestar el régimen del zapatra, del tirano Rafael Leonida Trujillo. Esa expedición llegó en 1959, este es lo que se celebra hoy, lo que se conmemora hoy, la llegada de estos expedicionistas a la isla de Santo Domingo por Maimón, Constanza y Estero Hondo, que estuvo encabezada por Enrique Jiménez Moya. Enrique Jiménez Moya es que encabeza este movimiento y viene con dominicanos, vuelvo y reitero, que estaban exiliados en Cuba, apoyados por Fidel Castro, junto a ciudadanos de otras nacionalidades, vuelvo y reitero, como Puerto Rico, Argentina. Y esto fue una expedición que llegó y fue fallida porque fue enfrentada por el régimen en este tiempo y los militares lograron sofocar. Y esto no tuvo mucha incidencia en términos material, pero provocó entonces la formación del movimiento 14 de junio, que después se convirtió en un movimiento político. Esta llegada expedicionista entonces motivó, inspiró a un grupo de hombres y mujeres encabezado por Manolo Tavares Justo, por Minerva Mirabal, por Alejandro, y formaron el movimiento político 14 de junio, que entonces comienza a hacer un trabajo. Posteriormente Manolo Tavares Justo cae preso en la 40, después trasladado a Puerto Plata. Y una vez cuando iba a ser visitado, de regreso, fue visitado por su esposa, Minerva Mirabal, fue a visitarlo a la cárcel de Puerto Plata, y cuando venía de regreso, se produce el asesinato entonces de las hermanas Mirabal. Minerva venía acompañada de Patria y María Teresa, pero además de su chofer, Rufino de la Cruz, y fueron asesinados por el régimen de Trujillo. Esto provocó en gran medida que la copa se rebosara, y dio al trate con el asesinato posterior el 30 de mayo del tirano Rafael Leonidas Trujillo. Hay acontecimientos que se preceden a los otros. El movimiento político 14 de junio logró un gran avance, logró hasta el extremo que después de derrocar al tirano Trujillo, en el 63, ellos enfrentaron al triunvirato, que el triunvirato que se instaló después de derrocar al presidente constitucional Juan Bosch, y lucharon en lo que fue la lucha contra ese triunvirato, y lograron avanzar. Y posteriormente, el movimiento 14 de junio tiene una buena participación en lo que es la guerra de abril. Después, en el 68, ese movimiento 14 de junio se devanece, pero ya había hecho algunos trabajos, algunos trabajos políticos, y había avanzado. Vuelvo y reitero, son dos acontecimientos totalmente diferentes. La expedición llegó a cargo de Enrique Jiménez Moya, que es la calle de la Wilton Chuchi, cuando va hacia las ferias, al centro de los héroes, que esa parte de la avenida Wilton Chuchi lleva el nombre entonces de Enrique Jiménez Moya, que encabezó la expedición. El otro hecho, que la gente lo confunde, es la formación ya de la organización política, que fue inspirada en esta expedición. Y lo decimos así porque usted ahora mismo coge un estudiante de bachillerato, de primaria, y muchos universitarios, que usted le pregunta sobre este hecho, sobre este acontecimiento, y entonces le puede dar muy poca explicación y pocos saben lo que se celebra hoy. Vamos a dejar nuestro comentario hasta aquí, manténgase en el programa, siga la programación que venimos con interesantes entrevistas, entre ellas la de Omid Peña, aspirante a diputado por el PRM en Santo Domingo Norte, y otras entrevistas más de igual interés. Sigan aquí, en las mañanas del 56. Sigan aquí, en las mañanas del 56.